Esta carretera que se está ahorita haciendo se conduce desde el entronque, carretera Tustepec-Palomares, a la cabecera municipal que es Santiago Llaveo. Son 46 kilómetros que se tiene programado para estos tres años, tres etapas. El presidente de la República en diciembre visitó el estado de Oaxaca y presentó el programa de pavimentación a cabeceras municipales, donde estábamos incluidos nosotros, son 50 municipios en el estado de Oaxaca y el municipio de Santiago ya había salido beneficiado. Tenemos un poco más de 300 cabeceras municipales que no tienen camino pavimentado y cuando llueve fuerte se quedan incomunicados. Empezamos con 50 caminos. Con la modalidad de que nosotros vamos a dar la asistencia técnica, el apoyo y los recursos, pero no somos nosotros quienes vamos a administrar los recursos. Sí recibimos capacitación de ECT y LIMPI. Aquí la ECT nos indicó que, como viene ahora sí el reglamento del gobierno federal, hacerlo de esta manera. Es concreto hidráulico, con 20 centímetros de gruesor. Esa es la meta y ese es el propósito para que nos dure muchísimos años. Se hicieron reuniones comunitarias en todas las agencias del municipio, en este caso 10 agencias, y fueron escogiendo a su comité de obras, que es, junto con la autoridad municipal, los que llevan la batuta de la obra. El compromiso es, en estos próximos cinco años, conectar a todas las cabeceras municipales que no tienen conexión, con caminos de mano de obra. Caminos que van a construir los habitantes de la región con las herramientas elementales, con pala, pico, manos. Se planteó el tipo de pavimento que se iba a usar, que eran roderas de concreto y en la parte del medio, piedra ahogada, que es algo distinto, es un camino ecológico que le llamamos nosotros, porque no se ha hecho mucho de ese tipo de caminos en México. Es muy emocionante verlos ahora ya trabajando, verlos y verlas ahora trabajando, ingenieras, trabajadoras que a mano levantan las piedras y que emocionadas dicen, estamos en el camino para nuestros hijos. Me llamo Guadalupe García Parra y pues yo llegué aquí porque también tenía ganas de trabajar, yo tengo un niño de tres años, soy madre soltera, y pues me gusta trabajar. Nosotras las mujeres ayudamos a recoger piedras, a cargar agua y hay veces que también le ayudamos a cargar mezcla, limpiar, hay veces que terminamos adoloridas, pero sí, aguantamos y aquí estamos. Entre que siembran y cosechan, hay un espacio donde pueden construir los caminos y después los mantendrán. Eso nos va a permitir la creación de 200 mil empleos permanentes, en donde tendrán una remuneración adicional, que les permitirá otra vez arraigarse a su lugar de origen. Aquí con la gente en la zona, le das trabajo a las personas de la zona, llevan dinero a su casa, se detona todo tipo de comercio, la tiendita, ustedes ya lo vieron, la gente te viene a vender agua, te viene a vender refresco, te viene a vender comida, que antes, como no existía esta obra, pues no tenían una fuente de donde tener un poco de ingreso mayor. Aproximadamente se hacían unas dos horas a la cabecera. Ahorita, con esta pavimentación, creo que se va a reducir a máximo a una hora. A nosotros nos beneficia mucho porque cuando vienen las lluvias, mucho lodo, los carros se atascan, ya habiendo pavimento, pues no. El tener un camino pavimentado detona el desarrollo de la zona. Como ustedes lo pueden ver, en la zona hay mucho comercio, mucho ganado, mucha agricultura, pero al tener un camino en terracería complica el intercambio comercial con las demás zonas. La gente está muy convencida de esto, la gente estaba ya cansada del tema de la construcción. Y en este sector era muy importante. Vamos a rehabilitar la instalación y vamos a rehabilitar a la empresa mexicana. Vamos a estimular la mediana y la pequeña empresa de construcción. Todo es un conjunto, un equipo para que esta obra se haga bien, se haga con calidad. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos ejecutando. Si la hacemos mal, pues nosotros somos los que vamos a quedar mal con este camino. Del campo. Del campo mi mamá y mi papá era albañil. Esta carretera nos llena de orgullo a todos los pueblos, los paisanos. Soy ingeniero civil egresado del Instituto Platico Nacional de la ISA Zacatenco. La verdad nunca había pasado, han pasado presidente tras presidente, pero nunca se había visto esto. Ahorita también las mujeres valemos también.